Con mi cara en el lodo de mis lágrimas Rechinando los dientes para no odiar a los que me arrancaban el alma Justo cuando yo ya no era nada sentí tu voz Y era tu aliento como el aire de las alas al vuelo de un millón de ángeles Dí un paso tomando tu mano y vi en tu mirada una luz tan clara Por ti deslumbrada más no importa nada si estás a mi lado que va a hacerme daño Y me levanté y volé tan alto como nunca imaginaron los que me vieron llorando Y me confundieron con cometas, con estrellas y hasta pidieron deseos los que me dieron por muerta Y solo soy el reflejo que vi de mí en tus ojos buenos Tú creíste en mí y yo creí en el universo Voy a caminar, voy a llegar tan lejos y algo más allá del Everest Y ahora que todos me ven, escúchenme bien que este corazón está allí y lo que siento suena esto Si al decir amor no basta atrás pasemos las palabras Floto entre tus brazos como en el mar Mediterráneo Y ya pronto vi mi pasado como la arena escapa de las manos Un sinsentido no estabas conmigo, todo era tan frío, todo era vacío Hoy solo soy el reflejo que vi de mí en tus ojos buenos Tú creíste en mí y yo creí en el universo Voy a caminar, voy a llegar tan lejos y alto más allá del Everest Y ahora que todos me ven, escúcheme bien Que este corazón estalla y enloqueciendo suena esto Hey, hey, hey Si al decir amor no basta, traspasemos las palabras Floto entre tus brazos como en el mar Mediterráneo Chau, chau, chau Gracias.